Bueno, la fiscal de Santiago, Luisa Aliranzo, afirmó que el Ministerio Público cuenta con elementos necesarios para demostrar en los tribunales las acusaciones de asesinato formuladas contra Fernando de los Santos, alias La Soga. El exteniente de la policía está acusado de matar a decenas de personas por encargo. Todo caso tiene que estar sustentado en pruebas, en evidencias que son recolectadas durante el periodo de la investigación. En este momento nosotros contamos con una cintila probatoria que permitió el conocimiento de audiencia para imposición de medidas de coerción cuyos resultados ya es conocido por todos. Bueno, la representante del Ministerio Público indicó que continúan con las investigaciones. Ella presagia que habrá, en este caso, una condena ejemplar.